El de San Salvador aceptó todas las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República durante la audiencia preparatoria realizada en contra de Lorena Peña y su hija Ana Virginia Guardado Peña acusadas por el delito de enriquecimiento ilícito. A la ex presidenta de la Asamblea Legislativa le atribuyen siete irregularidades por una cantidad que supera los 140 mil dólares y que no pudo justificar entre 2012 y 2018.